El presidente electo Andrés Manuel López Obrador consideró que la polémica generada en torno a la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México permite que la gente se entere y participe en la consulta que se hará al respecto. Entonces, yo voy a polemizar más hoy o mañana para hablar sobre este asunto del aeropuerto y como dicen ustedes, voy a dar nota, porque lo que quiero es que la gente se entere. Si hay información, van a participar muchos ciudadanos en la consulta y eso nos conviene a todos, que la gente tenga elementos para decidir. En conferencia de prensa, luego de la reunión que tuvo con el gobernador de Durango, José Rosa Saiz Puro Torres, afirmó que polemizar sobre este asunto le da gusto y que incluso hoy o mañana hablará sobre el tema. Al respecto, López Obrador señaló. Aún participando pocos, cien mil en una consulta son mucho más que uno. Por eso es importante la democracia, porque no es la decisión de uno, es la decisión de muchos. Notimex. Notimex.